Estimados seguidores de este canal, hay un lugar, hoy me encuentro en la casa de mi hermano y él ha hecho este diseño para celebrar el próximo 7 de julio de 2024 en el año 84 de El Gran Río Estad. Apenas nos dio un poquito de tiempo de hacer este diseño, diferente a lo que se hizo para Paul McCartney en el 93, pero esta es la idea de celebrarle justo a mediodía de la Ciudad de México su cumpleaños, de hacerle un feliz cumpleaños. Y él lo único que pide es que a las 12 del día digas peace and love, como dice allí. Ringo Estad cumple 84 años increíblemente y es Ringo Estad y la propia disquera, el propio manager o la manager, no sé qué es, quien invita a todos los capitalinos de esta ciudad a reunirse justo en el Ángel de la Independencia, enfrente donde hay un hotel, un hotel que se llama María Isabel Sheraton, allí nos vamos a reunir todos los que queramos llegar para organizarnos con la disquera, con la Universal Music o con quien sea, reunirnos todos para desearle a Ringo Estad un feliz cumpleaños y desear amor y paz. Así que este canal, mi hermano Alfonso, el Dios, Jorgen, mi hermano Roberto y quien seamos parte de esta comunidad, vamos a estar allí para celebrar su cumpleaños. Ya después de eso, nos iremos, el punto de las 4 de la tarde, al Centro Cultural Futurama, en donde este recinto organizó un evento, un festival, un festejo, que empieza mañana sábado, o este sábado mejor dicho, y termina el próximo domingo. Entonces, el domingo después de este evento, a las 4 de la tarde, nos reuniremos aquí para escuchar a bandas, a muchas bandas, mejor dicho, a cuatro bandas, que le darán un homenaje en vida y en vivo a Ringo Estad. Entonces, nosotros estamos en esta celebración de Todos Juntos Ahora, una imagen icónica que cumple también 40 años de haberse creado para esa primera etapa del Club Todos Juntos Ahora, y que estuvo a cargo de mi hermano y que, de alguna manera, sigue representando a la vitremanía de esta ciudad, por lo menos. Bueno, nos vemos allá próximo domingo, el punto de las 11 de la mañana, para organizarnos con, por así que para ponernos de acuerdo con los organizadores, y pedirle un tributo y celebrarle a Ringo sus 84 años, ya hice 40 años, 84 años de edad. Increíblemente. Ringo y su banda de estrellas estuvo, vino a dar un concierto recientemente, ¿qué fue? ¿en junio? Yo ni me acuerdo en qué fecha fue, pero merece este reconocimiento por parte de México. Y es la primera vez, por cierto, que se organiza algo así en esta ciudad, para Ringo y por Ringo, y por la disquera, entonces es la excusa perfecta para salir nuevamente a tomarnos la foto con esta manta, o el mantalona, del gran cariño que le tenemos a Ringo Star. Bueno, nos vemos en la próxima. Adiós, Cuchito. Adiós. Adiós, Elio. Adiós. Bye.